Hola que tal amigos, saludos, el abrazo como siempre desde Puerto Rico, Yauco en el suroeste de la isla, Junior Muñiz le saluda, un placer saludarlos, vamos con las informaciones que tenemos para hoy, hay varios temas, comenzando como siempre con el caso tan notorio de las acusaciones por asesinato contra el ex fúgil de boxeo, Félix Verdejo Sánchez, quien está siendo acusado de asesinar a una noviecita, una ex novia de él, que se presume estaba embarazada de él, Félix Verdejo está siendo acusado por asesinato en este caso tan sonado, está corriendo con jurado este caso y están en la recta final de los contra interrogatorios, la defensa ha traído por sorpresa a varias personas que no se esperaban entre ellas, hoy intentó testificar a la hermana de Verdejo y a unas ex novias del ex boxeador que testificaron muy en favor de que Verdejo es un hombre pacífico, tranquilo, de carácter no violento, como bien señala la prensa en esta decimonovena edición, este decimonoveno día del juicio contra Félix Verdejo por la muerte de Keisla Rodríguez, la defensa llamó a testificar, como les digo, a la hermana, Yashira Marí Verdejo, quien habló de su hermano como una persona súper buena y que siempre llevaba paz a la familia, es una persona amable, dijo, de buen corazón, deja de ser de él para ser de otras personas, así aseguró la hermana mayor del acusado ante preguntas de la abogada Gabriela José Sintrón Colón, abogada de defensa, no obstante, durante el contra interrogatorio de la fiscal Janet Collas Ortiz, la mujer admitió que había viajado a Puerto Rico para testificar voluntariamente y para ayudar a su hermano en el proceso judicial que enfrenta, porque haría lo que fuera por y para protegerlo. La octava testigo de la defensa también reconoció que estuvo y asistió un día a juicio, al juicio que se dilucida en la sala 3 del Tribunal Federal, por lo que escuchó y vio parte de la evidencia desfilada, admitió además que discutió el caso con su familia. Los abogados del acusado Sintrón Colón y Jason González Delgado también trajeron a testificar a dos exparejas del Pugil, Nil Camarí Colón y Nicole Vázquez, quienes afirmaron conocer del carácter no violento de Verdejo Sánchez. Por su parte, Colón Torres indicó que sostuvo una relación con Verdejo hace más de 7 años y que no había tenido comunicación desde el 2017 cuando se comunicaron para el huracán María. Es amable, es educado, es respetuoso, aseguró sobre el carácter del acusado. Aquí la defensa lo que está poniendo al relieve o tratando de hacer ver al jurado, porque a quien hay que convencer es al jurado, ¿no? 12 personas que están miembros del jurado, hay que convencerlos de que Verdejo no cometió el delito, de asesinato, no es violento, es buena gente, no tiene arranques de cólera posiblemente. Todo se circuncribe a poner una imagen de bonachón del acusado. En este caso, los abogados de defensa están haciendo lo indecible, dando o tirando los últimos cartuchos, como decimos, para convencer a ese jurado que hay que convencer para que haya un buen veredicto, un veredicto favorable para el acusado. Eso es lo que se está tratando de plantear en todo esto. Ese es el intento de los abogados de la defensa, que nos parecen muy, muy estrategas, muy, muy buena esta estrategia, pero ¿qué peso tendrá sobre la conciencia de los miembros del jurado? Eso se sabrá cuando se dicte veredicto. Señoras y señores, este es uno de los casos. Por otro lado, el Tribunal Apelativo sostiene multa de 165 mil dólares contra el dueño de la propiedad de Bahía de Jobo. Esto es el caso de daño ecológico en Salinas. El Tribunal de Apelaciones validó una multa de 165 mil dólares que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales había impuesto contra el dueño de la propiedad de Bahía de Jobo, en Salinas, desde el 2011. Ha incumplido con una resolución que le ordena remover varias estructuras, incluyendo un muelle que construyó sin autorización en la zona marítimo terrestre. El tracto del caso contra Víctor Albertorio, según se desprende de la sentencia emitida el viernes pasado, se remonta al 2005, cuando la agencia presentó la querella que resultó en la resolución y orden que firmó el entonces secretario de Recursos Naturales de Alién, Daniel Galán Quercado. ¿Se acuerdan de Galán Quercado? Esto fue en agosto del 2011 cuando ocurrió eso. En ese momento Galán Quercado ordenó a Albertorio remover el muelle, la plataforma y la rampa, así como realizar la restauración necesaria en esa área afectada. En el 2011 estamos en el 2023 y esto, señoras y señores, se sigue estirando y no se ha visto una acción de parte de Albertorio, que es el que está en este caso siendo señalado. Tiene que pagar ese dinero, esa multa, que le impuso Recursos Naturales de 165 mil dólares. Y es que el daño no lo pagan los 165 mil dólares. El daño ecológico ya está hecho. Posiblemente no hay dinero en el mundo que pueda corregir el impacto a esa zona marítimo terrestre, a esa reserva natural, a esa área tan importante en Bahía de Jobos, en Salinas. Señoras y señores, por otro lado, posiblemente esta noche también se podría ir la luz por problemas de generación. No se nos vaya a nosotros. Nos quedamos sin poder hablar con ustedes. Debido a los trabajos que continúan en la planta privada AES en Guayama, en Puerto Rico, los clientes de servicio eléctrico podrían experimentar fallas en el servicio durante las horas pico de generación, que es esta hora, básicamente, entre 6, 7 y 10 de la noche, a través de las redes sociales, tanto Luma Energy, entidad privada canadiense norteamericana, y Genera PR, entidad privada que ahora administra el sistema de generación. Ambas compañías privadas alertaron a la ciudadanía sobre la posibilidad de interrupciones en el servicio eléctrico debido a los problemas en el área de generación. AES de Puerto Rico nos informa que están trabajando arduamente para que sus unidades inicie en arranque gradualmente durante el turno de medianoche. Así lee parte del comunicado. Mientras que Luma indica que están monitoreando de cerca la probabilidad de interrupciones en el servicio temporal esta noche por problemas relacionados con la generación. Hoy fue a una vista pública el nuevo jefe de Luma Energy y allí fue increpado por una señora, una ciudadana, ¿no? 65, 70 años de edad, que lo increpó y le reclamó. Vamos a ver, gracias a Noticel, el momento en que la señora le hace el reclamo a el nuevo presidente de Luma Energy. Vamos a ver. Yo tengo una situación con Luma en mi casa, me hizo dos explosiones, dos transformadores de electricidad. Las descargas eléctricas entraron a mi casa. Estoy sin luz, mi casa se moja toda y yo estoy viviendo ahí y vieron dos electricistas, uno de ustedes y uno de EMM y me dijo que yo no podía vivir en esa casa en esas condiciones. Así que yo necesito que usted, mi nevera, se fue a pique y yo necesito que ustedes actúen respecto a eso. ¿Me permite su información, señora? Sí, claro, yo me voy a identificar. Yo soy una ciudadana común y corriente, pero yo me voy a identificar. Ahí está. Yo necesito y no quiero que me manden con supervisora, yo quiero sentarme con usted. Muy bien. Esta es mi licencia de conducir. El abuso se tiene que acabar. Y usted perdone, buenas tardes, que yo lo aborde así, pero se han hecho compromisos conmigo, una licenciada de la oficina de asuntos de los ciudadanos y nadie ha tomado carta en el asunto. En las condiciones en que yo vivo no son condiciones para un ser humano estar viviendo. Y le voy a pedir de favor que no me mande con ningún ayudante suyo. Yo me quiero reunir con usted. Después que yo regrese, déjame después de unos minutos. ¿Cómo no? Usted me dice dónde. Y con el respeto que usted se merece, han sido bien responsable. Porque yo estaba llamando y van y van y fue un electricista de ustedes. Y bien, gracias. Y el de MM, tengo 67 años, indicó esta casa puede explotar por este momento. Usted no debe de estar en esta casa. ¿Dónde me voy a ir? No, no, señora. ¿Puedo hablarnos hoy? Claro. Lo voy a esperar. Si usted me espera y nos ponemos de acuerdo, que solo tengo que ir por ahí con un par de minutos, si te pese. Cómo no. Muchas gracias y disculpen. Por eso también. Llegó hasta aquí hoy para abordar a este caballero, para que como él es el jefe grande y no se debe de ir a las raíces, hay que ir al tronco, tome acción en cuanto a esto. Porque ya basta, ya me cansé. Llama aquí, llama allá y nadie resuelve nada. La señora aprovechó la oportunidad, muy bien aprovechada, muy bien por la señora. El ejecutivo de Luma la atendió muy respeto, como ya se merece, obviamente. Y ahí la tenían, señoras y señores. Interesante por demás cómo increpa esta señora a el presidente de Luma. Una oportunidad que muy pocos, ya muchos quisiéramos tener una oportunidad como esa. Él se llama Juan Saca, que es el nuevo presidente de Luma Energy, reclamándole una comunidad que está sin energía, su comunidad que está sin energía eléctrica. Interesante el reclamo de la señora. Por otro lado, señoras y señores, el alcalde de Peñuelas anunció esta tarde con beneplácito el inicio de la remoción de un derrumbe en la montaña del pueblo de Peñuelas. Eso es la PR 386, que está cerrada desde septiembre. ¿Se acuerdan de Fiona? Desde septiembre se espera de la acción de parte del Departamento de Recursos Naturales. En este caso, del Departamento de Obras Públicas y Transportación, más bien las declaraciones escritas del alcalde González Soichet, Gregory González, dijo que está cansado de esperar por personal del Departamento de Obras Públicas y de la inacción de la agencia, por lo cual decidió realizar las labores con brigadas municipales. Sostuvo además que esta acción se basa en la necesidad premiante de habilitar una vía de rodaje adecuada para los que por allí residen, una vía de rodaje la cual es el acceso principal de la población de esa comunidad. Me cansé de esperar la burocracia del Departamento de Obras Públicas, de la falta de acción y de las promesas incumplidas. Los peñolanos y yo estamos en espera desde el pasado año de que el Departamento de Obras Públicas realice las labores para la remoción del derrumbe. Sin embargo, lo que recibo de parte de la agencia son respuestas basadas en burocracia del gobierno central. Mientras que los peñolanos y visitantes que transitan la vía sufren las consecuencias de la inacción de la agencia que incluye ataponamiento e incide en la seguridad de quienes discurren por la mencionada carretera. Así lo denunció enérgicamente el alcalde de Peñuelas, Gregory González. Ahí pueden ver el equipo pesado removiendo un derrumbe bastante prolongado, grande, un derrumbe inmenso que tapó completamente la carretera. No sé qué vía estaban utilizando para llegar a su destino los vecinos de ese sector de Peñuelas. Carretera 386 cerrada desde septiembre luego del paso de Fiona. Una buena noticia, Sartorius inauguró hoy la ampliación de sus facilidades en la ciudad del Café, Yauco. Ahí pueden ver la entrada de esa farmacéutica alemana que llegó a Yauco y está originando muchos empleos en la ciudad del Café. La empresa Sartorius, ubicada en el pueblo del Café, amplió unos 2.000 metros cuadrados las facilidades que destinan a la producción de lo que ellos conocen, se conoce como cultivo celular para suplir clientes de la región de las Américas. Sartorius, dedicado a la industria biofarmacéutica, comenzó en la primavera del 2023 y aumentará su producción hasta alcanzar mayores capacidades hasta finales de año. Los medios de cultivo celular, para que tengan una idea, son sustancias de crecimiento y nutrientes para células que se requieren en cada proceso de producción biofarmacéutica. La nueva instalación con tecnología de vanguardia en Yauco, Ciudad del Café, permitirá a Sartorius suministrar medios en polvo de alta calidad y cumplimiento normativo. Estos medios se utilizan en la fabricación de proteínas terapéuticas y otras modalidades. La nueva producción de medios de cultivo celular en Yauco forma parte de nuestro programa global de expansión de capacidades, que es un elemento importante en la red de manufactura de Sartorius. Fortalecerá aún más nuestra cartera integral para los clientes, especialmente de la región de las Américas. Además, sufrirá ya nuestro compromiso con Puerto Rico, así como en el equipo local y refuerza la importancia de la planta en nuestros esfuerzos por ayudar a clientes a desarrollar y fabricar fármacos biofarmacéuticos de la manera más rápida y eficiente. Así lo dijo René Faber, miembro de la Junta Ejecutiva y responsable de la División de Soluciones de Bioprocesos de Sartorius en Yauco. Señoras y señores, muy, muy buena noticia. Nos parece que ya hemos finalizado por hoy. Gracias por siempre estar conectados con nosotros, llevándole información, llevándole lo último que está ocurriendo en nuestro país y posiblemente en el mundo a través de esta plataforma que le hemos denominado, lo dijo JR, lo dijo Junior. Señor, siempre es un placer trabajar para ustedes, gracias por estar en sintonía, gracias por estar conectados a nuestros patrocinadores, nuestros respetos. No olviden de seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Síganos en todas las plataformas de redes sociales bajo lo dijo JR. Gracias. Gracias.